El Pechuga El Pechuga ¿Qué estás? Estudiando, ¿no? Sí, culturizándome un poco Este libro, ¿cómo adelgazar? ¿Follando? ¿Esto qué es? Pues mira, a ver si aprendo algo Yo te dije este libro, este era tu libro Vacaciones Santillana Pero es que esto es muy avanzado, que es de cuarto de primaria Yo solo intento culturizarme ¿Culturizarte para qué? Pues porque este viernes día 12 actúo en Culture Club y eso tiene que ser en un sitio de cultura Menudo panorama Panorama no, Panoramis Centro Comercial Panoramis, viernes 12 Culture Club, no sé si es un sitio de cultura o tiene más de club que otra cosa Bueno, pues nada, te dejo Yo me voy a llevar este libro porque creo que la semana que viene voy yo al Culture Club y tendré que estudiar, ¿no? Sí, tienes una semana, ya te digo yo lo que sale para examen Te dejo, hasta luego Ya lo habéis oído, amigos ¡Portazo! ¡Se acabó! Música 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 Música